Hola y bienvenidos a nuestra rutina de cardio en casa para aumentar tu energía. Hoy vamos a realizar una serie de ejercicios diseñado para adultos mayores con el objetivo de elevar su nivel de energía y mantener su cuerpo activo desde la comodidad de su casa. Esta rutina de cardio es ideal para mejorar la circulación, fortalecer el corazón y sentirse más revitalizado. Recuerda realizar cada ejercicio a tu propio ritmo, tiempo y capacidad física y ajusta los movimientos según tus necesidades. Para los ejercicios solo necesitamos una silla firme y una muy buena actitud de tu parte. Así que quédate hasta el final para descubrir cómo puedes obtener todos los beneficios con una rutina simple que puedes hacer en casa. Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal que se llama Vejez Activa y Divertida si aún no lo has hecho. Así no te perderás mis próximos videos y no olvides darle un dedito arriba. ¡Listos! Pues comenzamos. Vengan chicos, colóquense frente a mí para hacer juntos esta rutina. No la dejen para después. Pueden hacer la rutina con el apoyo y sin el apoyo de la silla. Y comenzamos realizando respiraciones para preparar nuestros músculos. Inhala por nariz. Exhala por boca. Agita tus manos. Mueve tus pies. Prepara todo tu cuerpo. ¿Listos? Iniciamos moviendo el cuello de derecha a izquierda. Derecha, centro, izquierda. Está atento a los cambios porque solamente voy a decir cambia y seguimos con el siguiente ejercicio. Hazlo a tu ritmo, tiempo y capacidad física. Cambia y giramos los hombros al frente. Eleva los hombros y gíralos al frente. Aquí estamos movilizando los hombros. Muy bien chicos, lo están haciendo muy bien. Recuerda que debemos de hacer un calentamiento previo antes de una rutina principal. Cambio y gira hacia atrás los hombros. Cambio y gira hacia atrás los hombros. Que no se te olvide respirar. Inhala y exhala. cambia, eleva los brazos arriba y regresa flexionando las rodillas y atrás eleva, flexiona y atrás los brazos aquí estamos calentando todo nuestro cuerpo, brazos, caderas, rodillas para, cambia ahora lleva tus manos por detrás de tu cabeza e inclínate hacia tu derecha bajando tu brazo derecho derecha, regresa tu mano y baja a la izquierda derecha izquierda para baja tus brazos si ya te cansaste y continúa por la derecha y luego por la izquierda aquí estamos calentando y movilizando nuestra cintura y vamos a calentar nuestras caderas eleva y gira hacia afuera derecha izquierda haz tantas repeticiones como tu cuerpo te lo permita para para poquito y si ya te cansaste simplemente lleva tu pierna hacia afuera girando lentamente pero continúa moviéndote de tus piernas ahora vamos a elevar la pierna derecha y la estiramos al frente y regresa y baja eleva estira regresa abajo uno dos tres cuatro y cambiamos al lado contrario uno dos tres cuatro aquí seguimos calentando caderas y rodillas para para lentamente recuperate y pasamos a la rutina principal muévete ahí en tu lugar haciendo una caminata muévete en coordinación con tus brazos y piernas vamos chicos muévanse actívense ahora abrimos el pie derecho y luego el izquierdo lateralmente al mismo tiempo que subimos y bajamos los brazos a la altura del pecho muy bien chicos lo están haciendo muy bien hagan el ejercicio a su ritmo tiempo y capacidad física recuerden que es una rutina de cardio y de energía para activarnos el resto del día y caminamos en el lugar moviendo los brazos en coordinación con el cuerpo ahora vamos a caminar de lado en diagonal derecha atrás izquierda atrás recuerda que no solamente con ver los ejercicios es suficiente tienen que hacerlos para que vean los beneficios al final de esta rutina y camina en el lugar nuevamente mientras te recuperas ahora lleva tu pierna derecha y luego tu pierna izquierda con el talón hacia atrás para movilizar esas piernas y energizar tu cuerpo derecha izquierda izquierda Gracias por ver el video. Cambia y sigue caminando en el lugar. Ahora, flexionamos la pierna derecha y luego la izquierda al frente, mientras bajamos en una pequeña sentadilla. Abajo y regresa. Cambia. Muy bien, chicos. Lo están haciendo muy bien. ¡Sonrían! Te recomiendo hacer esta rutina de dos a tres veces por semana, a la hora que a ti te convenga. Puede ser por la mañana o por la tarde. Aquí la cuestión es que te muevas durante el día. Y seguimos caminando en nuestro lugar. Ahora, lleva la pierna derecha atrás, regresa y luego la izquierda. Derecha, izquierda. Mueve tus brazos al frente. Como verás, son ejercicios muy básicos y sencillos, adecuados a las personas adultas mayores. Para y cabina en el lugar. Mientras te recuperas. Ahora, elevamos los brazos hacia el techo. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Estos ejercicios son de bajo impacto para las personas mayores. Mueve tus brazos al frente. Para y sigue caminando en el lugar. Y damos dos pasos por la derecha y dos pasos por la izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Mueve tus brazos. Y ya está listo. ¡Cevaldo! Ya está listo. Intentos mepol pucké. y sigue caminando en tu lugar ahora elevamos la pierna derecha y la pierna izquierda abrimos derecha y al frente abre, abre, al frente, al frente abre, abre, al frente, al frente son cuatro movimientos uno, dos, tres, cuatro para, recupérate ahora abre tus piernas y flexiónate al lado derecho y luego a la izquierda balancea tus piernas derecha, izquierda derecha, izquierda lleva tu ritmo ¡Gracias! 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 cierra tus piernas y caminamos en el mismo lugar recuerda que estas marchas son para recuperarnos y si algún ejercicio te afecta o no lo puedes hacer mantente en una marcha seguimos elevando en forma diagonal las piernas y tocamos con la mano contraria derecha, izquierda derecha, izquierda ¡Gracias! 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 y de bajando lentamente y seguimos caminando en el mismo sitio respira recupérate inhala por nariz exhala por boca ahí deja caer tu cuerpo mientras te relajas inhala exhala y descansa unos instantes no pares en su totalidad ahí mantente en un ligero movimiento como ves tal vez tu frecuencia cardíaca y corazón están a todo lo que dan moviéndose con mucha frecuencia y puedes pasar a tomar un poco de agua y si no mantente aquí en movimiento recuerda que nos debemos hidratar durante la rutina regresa acomódate y vamos a pasar a la serie número 2 así es que está atento a los camp y comenzamos nuevamente marchando en el lugar levanta esas piernas mueve esos brazos y puedes tomarte de tu silla y lleva la pierna derecha atrás y luego al frente flexionada arriba y regresa vamos vamos chicos activense para que estén con mucha energía el resto del día por alguna razón te cansaste puedes hacerlo más abajo pero mantente en movimiento para muévete unos instantes muévete unos instantes acomoda tu silla y vamos a trabajar con el lado contrario arriba y atrás arriba y atrás arriba y atrás muy bien chicos lo están haciendo muy bien vamos continuamos y puedes bajar un poco la pierna si este ejercicio te parece un poco pesado cambia y camina cambia y camina vamos sin mover los pies y solamente vamos a mover las manos uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro te comento que este tipo de rutinas también nos permite poner algún tipo de ejercicios para que se nos haga la rutina más divertida vamos muévete vamos muévete y y y y y y y Para, cambia y muévete en el lugar con una marcha Ahora vamos a elevar la pierna derecha y luego a la izquierda Y trata de tocar con tu codo contrario Derecha, izquierda, derecha, izquierda Y puedes bajar un poco el movimiento de las rodillas Pero no pares Ahora vamos a caminar en el lugar Abre un poco tus piernas y vamos a girar hacia el lado derecho y luego a la izquierda Trata de girar tu cintura Derecha, izquierda Derecha, izquierda Vamos, vamos chicos Ya casi terminamos los ejercicios principales Y nos movemos en nuestro lugar Ahora abrimos lateralmente las piernas Derecha, izquierda Al mismo tiempo que elevamos hacia arriba los brazos Derecha, izquierda Derecha, izquierda Y puedes bajar un poco tus brazos Llevarla a la altura de los hombros Cambia Y camina en tu lugar Mientras te recuperas Muy bien Lo están haciendo muy bien Ahora lleva los talones hacia atrás Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Y trata de tocar con tu mano del mismo lado Muy bien chicos Lo están haciendo muy bien Bien, aguanten Ya casi terminamos la rutina Cambia Cambia Y camina en el lugar Muy bien Muy bien Lo están haciendo muy bien Recupérate Ahora acomoda tu silla Y vamos a elevar lateralmente La pierna derecha Elevando la cadera Y regresando Arriba Y regresa Aquí estamos trabajando Nuestra cadera Y cambia Y cambia Y elevamos la pierna Y movemos la cadera Izquierda Y ve bajando poco a poco Y vamos a pasar A los estiramientos Pero mientras Mantente ahí en movimiento No pares en su totalidad Iniciamos los estiramientos Lleva tu cabeza Hacia tu hombro Derecho Y jala con la mano Del mismo lado Y mantente ahí Respirando Aquí sentirás Un estiramiento De tu cuello lateral Y de tu hombro Estira Estira Ese hombro Regresa Y cambia Al lado contrario Estira Cuello Hombro Y de tu hombro Y de tu hombro Regresa lentamente Ahora lleva tu brazo derecho Por detrás Por detrás Por detrás de tu cabeza Para que estires La parte posterior De tu brazo derecho Jala con tu mano contraria Hacia atrás Aquí sentirás Un rico estiramiento De tus brazos Suéltate Y cambia a brazo contrario Jala hacia atrás Y siente Cómo se estira La parte superior De tu brazo Estira 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 ese brazo Ahora lleva tu brazo derecho Hacia el hombro izquierdo Y estira Y estira El codo Hacia arriba Suelta Y cambia Al lado contrario Y haz El mismo ejercicio Suelta Ahora lleva tus brazos Por detrás Estira Los dedos Los brazos Hombros Y pecho Acomoda tu silla Toma asiento Y vamos a respirar Inhala por nariz Exhala por boca Y terminamos La rutina Por el día de hoy Ahora Te dejo Los beneficios De esta rutina Uno Aumento De energía Y vitalidad Los ejercicios De cardio Mejoran La circulación Y la oxigenación Del cuerpo Lo que incrementa Los niveles De energía Y te hace sentir Más activo Dos Mejora La salud Cardiovascular Mantenerse activo Con cardio Fortalece El corazón Y el riesgo De enfermedades Cardiovasculares Y tres Fortalecimiento Muscular Y mejor balance Los ejercicios De cardio Ayudan A fortalecer Los músculos Y mejorar El equilibrio Lo cual Es muy importante Para prevenir Caídas Y mantener La movilidad Muchas gracias Por haber llegado Hasta el final De esta rutina De cardio En casa Para aumentar Nuestra energía Espero Que les haya gustado Y sobre todo Les haya aumentado Su vitalidad Si les gustó No olviden Darle un me gusta Compártelo Con amigos Y familiares Y suscríbete Al canal Para que no te pierdas Ninguno De mis próximos videos Ya sabes Que tu salud Y bienestar Son mi prioridad Nos vemos En un próximo video Ah Recuerda Que adultos mayores Adultos mejores ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.